Hola, mi nombre es Rodrigo Esteban Suriano, pertenezco desde hace 12 años a la Asociación de Escabar de Colombia y actualmente termino mis estudios de administración de empresas. Es un gusto poder saludarles una vez más y en esta ocasión formar parte del proceso de selección para la coordinadora de la Red de Jóvenes Interamérica. Los procesos de participación juvenil que he llevado a cabo en mi OSN han sido ser coordinador de la Red de Jóvenes Nacional, ser miembro del Consejo de Estado Nacional, asimismo formar parte de diversos equipos de trabajo como lo es la actualización del proyecto educativo, la actualización de la política de participación juvenil, la actualización de nuestro informe e inclusive comisiones integradoras y comisiones de equipos de trabajo de participación juvenil como el curso nacional de liderazgo. Dentro de mi experiencia, aparte de los Scouts, he sido partícipe de diversas comunidades indígenas, actualmente pertenezco a una comunidad indígena y formo parte de procesos de comunicación de diversidad e inclusión dentro de mi territorio. He tenido experiencia dentro de la formulación de políticas públicas de participación juvenil e incluso diversidad que me han llevado a obtener diversos aprendizajes dentro de mi vida, las cuales actualmente he tenido habilidades de construcción, de participación, habilidades comunicativas y de resiliencia, que dentro de este aprendizaje quiero poder formar parte de la región interamericana y que junto a ustedes formemos diversos equipos de trabajo, que fortalezcamos nuestras OECs y las diversas plataformas de participación juvenil que actualmente tengamos en nuestros territorios. Asimismo, espero poder contar con ustedes y que este gran apoyo que hemos tenido dentro de nuestros procesos a lo largo de los años se vea significativo para una mejor construcción y la construcción de un mundo mejor.